Bueno, acá estamos nuevamente, retornamos, retomamos este contacto, seguimos en la plaza, el epicentro de la fiesta, uno de los epicentros, porque hay otro que se está desarrollando, que ahora le vamos a preguntar al intendente, Gustavo Botazo, que está con nosotros, que se comienza a desarrollar, creo, en un rato, en un hotel aquí, donde pasa lo que por ahí mucho, muy poco se conoce, que es, yo diría, que el eje el corazón de esta fiesta. Bueno, Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Lagarto, un enorme agradecimiento por tu presencia aquí en nuestra ciudad de Hernando, en el capital nacional del Maní, y en todo nuestro clúster manicero, nuestra fiesta representa a todo el clúster de la provincia de Córdoba, es una economía netamente regional, y la verdad que estamos muy contentos, acompañados con nuestras soberanas, también con Ivana Cabigliazo, que es nuestra presidenta de la Cámara Argentina del Maní, con quien desarrollamos toda esta actividad, esta fiesta nacional, y sinceramente, muy contentos, muy entusiasmados con el fin de semana que se viene, pero por sobre todo la concentración de todos los productores, de todos quienes están involucrados en la industria manicera, con los servicios, con una serie de programas, que es a través de la capacitación, que concretamos este día viernes, con Maní Tech, y la verdad que es muy importante para todos nosotros, pero no dejamos de reconocer acciones que tienen que ver con, más allá de la industria, de lo que genera para nuestro país, que son ingresos en dólares, que se exporta, y que generan puestos de trabajo, también hay acciones importantes, y por ahí está bueno contarlas, ¿no? Aquí se procesan alrededor de 150.000 toneladas de maní en cada temporada, y hay empresas que, aparte de producir, generan acciones ecológicas, acciones verdes, acciones sustentables, pero en una ciudad que se va transformando, que va creciendo, pero también tiene que estar acompañada con esos hechos positivos, en donde generamos hábitos que nos ayuden a cuidar nuestro planeta. Así que, muchas de nuestras empresas, sus empleados, se dirigen a ellas en bicicleta. Sí, yo contaba un poquitito, un adelanto de eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, y contaba eso, pero obviamente sintético, sabiendo que vos ibas a ampliarlo. Pero, ¿eso cómo surge? ¿De dónde surge? ¿Una idea del municipio o sale de la empresa? O sea, surge muchísimas veces de lo que todos estamos haciendo en cada uno de nuestros puestos de trabajo. Entre lo público, lo privado, la mesa, Hernando, más competitiva, que es donde están nucleadas todas las empresas, y trabajamos de manera conjunta, los recursos humanos de las empresas también toman decisiones que nos ayudan. Qué bueno. Y hace un tiempo ya que Hernando ha decidido tener un modelo de gestión en donde lo hacemos todos juntos. Bueno, esas decisiones han llevado también a que la innovación en este tipo de acciones ha llegado, y lo hacen de manifiesto, entregándole un premio a aquel empleado que se dirige a su trabajo en bicicleta, ¿no? Y tan poquita cosa que nos cambia y que nos genera muchas veces un aspecto sumamente positivo, saludable, y que nos ayuda a cuidar el planeta. Exactamente. Son acciones importantes que la gente tiene que conocerla y que pasen en nuestras ciudades, como también otras acciones que hacen que el maní no solamente busca hacer la producción, sino también a colaborar y a generar este ecosistema que nos ayuda a ser mucho más importantes. Bueno, voy a ver, estamos viendo a las chicas, estamos viendo también a las chicas, que son obviamente las reinas. Bueno, ahí estamos viendo entonces el aire a las chicas, las bellezas realmente, las reinas. Obviamente estamos desde Hernando, mirá que tiene reinas que hay, que linda, ¿eh? Todas muy bellas. En la fiesta nacional del maní.